Son todos masones, menos mi vieja, la NASA te miente Que no es una esfera, que el hombre en la luna es todo un cuento John Lennon está vivo y McCartney está muerto Irú, tierra planuchí, porque la tierra es plana y él lo va a demostrar Irú, tierra planuchí, el líder de la tierra plana es un charlatán Y hace muchos años que pienso lo mismo Para mí son reptilianos, Maramá y Laberizó Que afinan como nazis en 440 Te meten el covirus que gobiernos inventan Irú, tierra planuchí, porque la tierra es plana y él lo va a demostrar Irú, tierra planuchí, el líder de la tierra plana es un charlatán Irú, tierra planuchí, porque la tierra es plana y él lo va a demostrar El agua busca su nivel, siempre está en cero, siempre está plana No hay manera de cubar el agua y sacarla de su estado de fluido físico de libertad Las vacunas son planas, la tierra de autismo El polo sur es un invento del populismo Larsa tiene la guita de soros y big man Tesla en realidad sabía que maconismo Irú, tierra planuchí, se la va a hacer caber al nuevo orden mundial Irú, tierra planuchí, líder del viejo desorden municipal Irú, tierra planuchí, chingada brandolino, esta traserva life Irú, tierra planuchí, Oliver Ibañez y Nico Moraz Hoy está el santo que no, ¿quién era Tesla? ¿no? Actualmente la física cuántica empezó a decir que parecía que es la Kábala No se puede curvar algo que no tiene geometría No se puede curvar algo que no tiene geometría No se puede curvar algo que ocurra Hay un frío de lo que no tiene beaten Hay un frío de la educación Gracias.